Ven, oh Señor, tu bondad y tu justicia Danos, oh Señor, tu bondad y tu justicia Voy a cantar la bondad y la justicia Para ti, Señor, tocaré mi música Voy a explicar el camino perfecto Cuando vendrás a mí Danos, oh Señor, tu bondad y tu justicia Quiero proceder en mi casa Con recta conciencia No quiero ocuparme de asuntos indignos Aborrezco las acciones criminales Danos, oh Señor, tu bondad y tu justicia Alguien secreto difama a su prójimo Lo haré callar Al altanero y al ambicioso No lo soportaré Danos, oh Señor, tu bondad y tu justicia Escojo a gente de fiar Para que vivan conmigo El que sigue un camino perfecto Será, oh Señor, será mi servidor Danos, oh Señor, tu bondad y tu justicia Danos, oh Señor, tu bondad y tu justicia